Es el nicho específico en el cual trabajan todos los países y que tiene que ver con esto de las llamadas industrias TICS, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de comunicaciones en sus distintas fases de lo que hoy llamamos la convergencia, que es el tema satelital, el tema fibra óptica, velocidad de banda, despliegue de 4G, en el futuro el 5G, y para nosotros es enormemente importante, primero porque es una demostración también de confianza hacia la Argentina, porque pensemos que acá hay más de 130 países con más de mil delegados que han venido a la Argentina a conversar y debatir estos temas. Entonces, que la Argentina sea el país que los alberga y que en definitiva estamos poniéndonos en la discusión de estos temas es muy importante. Y es una ida y vuelta, porque también aprovechamos en las distintas mesas de trabajo a entender y evaluar cómo el mundo se va encaminando hacia esto. Nosotros tenemos un objetivo muy importante, que el Presidente ya lo ha dicho en numerosas oportunidades y está en nuestro plan de gobierno, que es el de reducir la brecha digital. Hoy, para los países, para poder generar empleos, empleos de calidad, para poder asegurar el conocimiento y para poder mejorar la educación, la conectividad y las comunicaciones son un elemento clave. Entonces, estamos encarando un plan integral muy, pero muy importante en ese sentido.